Estas de aquí son las Meta Smart Clases 2023 de Ray-Ban. Las Ray-Ban Meta, para los amigos. Y la verdad es que es un producto bastante curioso. Son unas gafas bastante tecnológicas, que parecen unas gafas normales. Para mí, el mayor mérito de este producto. Pero tienen unos cuantos componentes que las hacen unas gafas, no diría inteligentes, pero sí un poco digitales. Lo primero que llama la atención es la cámara. Tenemos en un lateral el sensor y en el otro lateral como un indicador de luz que indica a la gente de tu alrededor si estás grabando o haciendo fotos. Con esto conseguimos que las gafas se vean perfectamente simétricas y por eso parezcan tanto unas gafas normales. Y luego por dentro, en las varillas, es donde hay bastante tecnología. Tenemos unos pequeños altavoces de aquí que quedan como justo al lado de la oreja. Tenemos un botón también que te sirve para hacer fotos o vídeos. Y luego por dentro es donde hay la batería, el procesador y hasta algunos pequeños sensores de manera que puedes interactuar con el lateral. Puedes subir el volumen, pasar la canción... Ya te lo imaginas un poco. Y al final creo que lo que me ha sorprendido es que se ven y se sienten como unas gafas normales. La gente no te mira raro por la calle, no pesan demasiado al tener tantos elementos tecnológicos incorporados. Y de hecho vienen dos modelos existentes ya de Ray-Ban. Estas son las Wayfarer. Hay otro modelo y además puedes elegir los colores, el tipo de cristal. Es una gafa de Ray-Ban normal y corriente, pero con tecnología añadida. Creo que esto es principalmente lo que querían conseguir. Que sea una tecnología muy llevable, muy wearable. Vale, te estarás preguntando qué podemos hacer exactamente. Y ya te imaginarás que con esta cámara podemos hacer fotos y vídeos. Son en formato vertical y el vídeo se limita a un minuto. Lo que ya te puede dar una pista un poco de para qué están pensadas estas gafas. Y la verdad es que la calidad me ha sorprendido positivamente. No tenía muchas esperanzas en un sensor que te pones aquí tan pequeño en una gafa. Y vamos a ver si estás de noche o en algún sitio oscuro. Pues la verdad se ve bastante mal. Pero cuando hay unas condiciones de luz normales en exteriores en el día, tío, tanto la estabilización como el HDR, como cuando básicamente ves el vídeo en tu móvil, que es ese formato vertical que ya está pensado, es un resultado utilizable. No te daría ningún reparo subir eso a un Instagram Story. Es un poco raro eso sí, que la cámara está en un lateral. Entonces cuando tú centras algo en tu vista y te piensas que estás grabándolo, la cámara está como aquí. No está perfectamente centrado lo que estás grabando. Claro, si la cámara estuviera justo en medio, pues grabarías centrado, pero ya no se verían como unas gafas normales. Imagino que fue una decisión ahí complicada en las oficinas de Ray-Ban y de Meta, pero bueno, al final decidieron que esté en un lateral. Y a lo mejor tienes que acordarte como de enfocar o centrar las cosas pensando que la cámara está aquí. Pero no tiene mucho más secreto, al final tiene un botón aquí para si quieres hacer las fotos y los vídeos y también comandos por voz. Así que si tienes las manos ocupadas o no quieres sacar el móvil ni tocarte la gafa, puedes crear un recuerdo en nada. Es bastante cómodo. También puedes hacer streaming a los servicios de Meta, obviamente a Instagram y a Facebook. No lo he probado, no sé para qué lo utilizaría, pero bueno, que sepas que es posible. También te comentaba antes que tiene unos pequeños altavoces aquí. En el evento de presentación nos decían que era para escuchar música. Al final esto es como unos auriculares inalámbricos y puedes escuchar cualquier cosa que esté sonando en tu teléfono. Para escuchar música, se escucha bien, no se escucha extremadamente bien. Yo no escucharía música desde aquí, la verdad. Lo que sí que he visto es que para escuchar, por ejemplo, podcast, notas de voz de tus amigos, la radio, cualquier cosa que no quieras una alta calidad de sonido, está bastante bien. El volumen es sorprendentemente bueno, tú lo escuchas bastante bien y la gente de tu alrededor no. A no ser que estés como por ejemplo en un ascensor en silencio y entonces estás como cerca de la otra persona y pueden escuchar a lo mejor que hay algo sonando por aquí. Pero ya te digo, no es raro. Creo que es otra vez este punto positivo de hacer que esto pase muy desapercibido. Y cuando estás escuchando música, pues puedes subir y bajar el volumen. Por ejemplo, por la varilla puedes parar o pasar a la siguiente canción con diferentes toques, bueno, como unos airpods o unos auriculares inalámbricos. Hablando de airpods y auriculares, estas gafas obviamente consumen batería y se cargan pues como unos airpods o unos auriculares. Tienen su caja, su funda, que otra vez, gran mérito de que parezca una funda normal de gafas. Y cuando las pones aquí, se empiezan a cargar. Las gafas tienen autonomía, creo que son de 3 o 4 horas, dependiendo obviamente de cuánto uso le das. Y luego la caja las puede cargar como 8 veces. Se carga por USB-C y ya está. Es fácil de entender, es intuitivo. Otra vez, creo que es un producto que está como muy bien pensado, muy bien diseñado. Y bueno, casi me olvido, pero es que también son unas gafas. O sea, las puedes llevar para ver, para protegerte del sol, para combinar tus outfits. O sea, no dejan de ser unas gafas que encima hacen más cosas. Pero son unas gafas de Ray-Ban. Te decía que es un producto que está bastante bien pensado. Pero lo que no tengo tan claro es para quién son estas gafas. Podría pensar que es para alguien que le gustan las cámaras y crear contenido, por ejemplo, como yo. Pero esto me limita un poco. Solo graba un minuto, solo graba en vertical. Entonces, grabar el clip correcto para incorporarlo en un vídeo de YouTube en formato vertical es bastante complicado. En algún momento puede ser útil, pero sin más. Podría pensar, para alguien que hace como deportes extremos así, quiere grabar como en vez de llevar una GoPro en la cabeza, pues ya tus propias gafas. Pero claro, solo graba un minuto. Entonces, si tú quieres hacer surfear y que esté media hora grabando, tienes que estar dándole 30 veces al botón de grabar. Es complicado. Tampoco lo veo que te vaya a sustituir una cámara de acción que llevas en un casco, por ejemplo. Pensé en tiktokers e influencers que estás por la vida y vas grabando cosas de tus gafas. Podría ser. Tampoco sé si hay un supermercado de gente que esté pidiendo unas gafas como estas. Y luego, obviamente, también pensé en la gente normal. A lo mejor la gente quiere empezar a vestir gafas que se ven absolutamente normales, pero con esto puedes crear pequeños recuerdos cuando estás con tus niños, cuando vas a un sitio y en vez de sacar el móvil y hacer la foto y tal, pues le pides a las gafas que te hagan una foto. Aquí es donde básicamente entra el factor del precio. Porque como gafas son buenas gafas, pero cuestan, creo que estas son 329 euros. De normal, sin la cámara, las gafas te costarían 150 euros. Entonces, claro, la gente está dispuesta a pagar 200 euros más para que sus gafas tengan un altavoz y una cámara. Pues no lo sé, 329 euros tampoco me parece tan caro, la verdad. Si queréis en comentarios se puede como generar el debate. Pero esto me dio a ver que a lo mejor la pregunta no es para quién son estas gafas, sino por qué se han lanzado ahora mismo estas gafas. No tengo muy claro para quiénes son estas gafas, pero tampoco es la primera vez que se lanza algo así. Google lanzó las Google Glass, unas avanzadas a su tiempo. Snapchat tiene las Spectacles, con la misma filosofía de grabar Snapchats y subirlos, y sí que son un poco más llamativas esas gafas. Pero bueno, hemos visto productos similares a estas Ray-Ban Meta que tampoco han tenido una gran aceptación por el público en general. Y esto me ha hecho pensar en que aquí lo que he estado probando es un experimento, es un prototipo. Esto no es el producto final de Meta. Deja que me explique. Estamos viendo los últimos años una carrera para ver cuál será la tecnología que llevaremos en los ojos. Por una parte tenemos empresas que apostan por una tremenda tecnología que llevaremos aquí y hará muchas cosas. Por ejemplo, Apple apuesta por las Apple Vision Pro. Y por otro lado hay la apuesta de unas gafas que parecen unas gafas, pero son inteligentes y podemos hacer algo más. Como por ejemplo estas Snapchat Spectacles. Y luego están los de Meta que no quieren tomar muchos riesgos y apuestan por las dos. Y tienen las Meta Quest como tremendo dispositivo que te pones delante de los ojos. Y también hay las Ray-Ban Meta. Unas gafas de Ray-Ban que hacen algunas cositas más. Y luego estos extremos estamos viendo y vamos a ver que intentarán llegar cada uno más similar al otro. El que hace el tremendo dispositivo va a querer hacerlo cada vez más minimalista, más pequeño, que sea más fácil de llevar, que dure más la batería. Y ojalá en 10 años se parezca mucho a una gafa. Y los que hacen las gafas cada vez querrán que sean más inteligentes y se acercan más a todo esto que podrán hacer los tremendos dispositivos. Al final el objetivo es llegar a una gafa que parezca normal, pero lo pueda hacer todo. Y lo mejor es que esto ya está pasando. El otro día Mark Zuckerberg compartía un vídeo con las siguientes Ray-Ban Meta que tenían inteligencia artificial incorporada. Y le podía pedir, yo que sé, ¿qué estoy viendo? Le dice, pues esto es una camisa. ¿Qué me puedo poner con esta camisa? Pues con esta quedarían bien unos tejanos. O si estoy viendo un texto, tradúcemelo. Y la gafa entiende lo que está viendo, lo procesa, te lo traduce. Están incorporando estos elementos ya inteligentes a la gafa que ahora mismo es tecnológica, pero no es muy inteligente esta gafa. Pero bueno, ya eso ya te digo, se van a ir acercando poco a poco o más rápido de lo que pensamos. De hecho también me salía en Twitter que ha habido como un acercamiento entre OpenAI, los de ChatGPT, y Snapchat, que también tienen unas gafas, para ver cómo ChatGPT se puede incorporar en las gafas. De manera que tengamos la inteligencia artificial incorporada, vestible. Estos están en las gafas y también está en el chip de Humane, que se presentó ahora un mes. Bueno, hay muchas cosas, no quería que el vídeo se convirtiera en un vídeo de inteligencia artificial, pero me ha hecho ver que esto al final no es más que un pequeño experimento. Con esto Meta puede empezar a ver si hay interés por los consumidores, empezar a enseñar a la gente que se puede vestir un poco de tecnología en tus gafas. A lo mejor venden unos cuantos miles y es dinero para ellos para seguir desarrollando todo este negocio. Y hasta es una actividad de marketing un poco también. Igual que yo hay muchos youtubers hablando de esto, se va a ver por las calles y es un poco una actividad de marketing gratis para Meta. Y estas han sido un poco todas mis conclusiones que yo no esperaba que unas gafas me hicieran pensar tanto. Pero creo que es como muy emocionante el momento en que vivimos lo que se está desarrollando. Como algunos productos no pueden llegar a ser tanto en unos años, ahora mismo es como la primera o la segunda iteración de esto. O a lo mejor no, veremos cómo envejece este vídeo, a lo mejor me he flipado, o a lo mejor llegamos ahí en cinco años, ya veremos. Si te ha gustado este vídeo y te gusta la tecnología, pues aquí hay la review del Pixel 8 Pro, por ejemplo, ahí había un poco de inteligencia artificial y así. A lo mejor te gusta este vídeo. Y si no te puedes suscribir al canal para no perderte futuros vídeos como este. Adiós. Adiós.